Mi compañero Víctor Ordóñez, quien precisamente se encuentra en ese punto. Allá, ¿sabe por qué? Porque nos va a explicar un tema que es importante. Protocolos que tienen que ver con el asunto de la visita a ese santuario que es del niño doctor de Tepeaca. Además, todo esto en el marco de la fundación precisamente de ese municipio. ¿Cómo estás, Víctor? Te saludo con gusto. Buena tarde. Hola, ¿qué tal, Eli? Muy buenas tardes. Te saludamos como todos los días muy contentos. Y bueno, es que Tepeaca está de fiestas, están cumpliendo 500 años de aniversario de su fundación, siendo este el segundo ayuntamiento de todo el país en fundarse durante la época de la conquista española. Bueno, pues algunos de sus inmuebles más importantes es justamente el que está atrás de mi espalda, que es el santuario del niño doctor, que lamentablemente y debido a la contingencia sanitaria, pues desde hace algunos meses tuvo que cerrar sus puertas para todos los feligreses. Sin embargo, desde la semana pasada y acatando todas y cada una de las disposiciones sanitarias, se han sumado a esta nueva normalidad. Y bueno, pues el día de hoy ya pueden ingresar los católicos. Vamos a hacer un recorrido. Quiero que vean en las imágenes que para empezar, bueno, pues ha establecido que es el uso obligatorio del cubrebocas, tal como lo estamos haciendo nosotros, mantener la sana distancia de 1.5 metros, también no tocar los espacios e imágenes, y cuatro, muy importante, seguir las flechas y respetar las indicaciones. Y lo más importante también, y lo que nos comentan los párrocos, es que tienen que hacer visitas muy cortas, no prolongadas, hacer pues su oración, sus peticiones, y después dejar el inmueble católico. Aquí ya están los filtros sanitarios, como bien sabemos, por ejemplo, está el tapete sanitizante, en el cual se tiene que pisar para evitar todo tipo de contagios. Posteriormente está la toma de la temperatura, le voy a pedir a Alejandro que esté aquí en esa parte, para que sea de una manera en la cual, pues marca 36.6, podemos ingresar, y lo más importante es el gel antibacterial, sabemos que es otra de las medidas que se ha estado acatando a lo largo de esta nueva normalidad. Y bueno, vamos a hacer el recorrido ya dentro del recinto. Es uno de los más importantes a nivel nacional, el octavo para ser exactos. Y bueno, como podrán ver en las imágenes, se han establecido las fechas que marcan la sana distancia. Asimismo se acordonó el área, y es importante señalarlo que por el momento solamente es la visita. No se está celebrando ningún tipo de misa, alguna celebración eucarística. Ya en el fondo nos espera el padre Vicente para platicar un poco más acerca de la reapertura. Muy buenas tardes, padre, ¿cómo está? Muy buenas tardes, muy contento de recibirles a ustedes, así como a todos los peregrinos que ya ansiaban este momento de apertura, y aquí estamos recibiéndoles con estas medidas que ya les indicabas. Si bien es cierto, ¿cómo han sido los primeros días? ¿Cuáles son los días donde más hay afluencia de visitantes? Pues en el Santuario del Niño, doctor, a diario se reciben cientos de personas. Evidentemente, normalmente en el fin de semana, lo que es el día sábado y domingo, vamos a tener mayor afluencia de visitantes. Y como ya seguramente lo van a indicar, el día lunes va a permanecer cerrado por motivos de fumigación. Se está fumigando cada dos horas, cada tres horas, de acuerdo al número de visitantes, se está fumigando también el espacio. Es importante señalar, y también para que lo tome en cuenta nuestro auditorio, los horarios. ¿Cuáles son los horarios que se están manejando actualmente? Claro que sí, de martes a domingo, de las ocho de la mañana a las cinco de la tarde. Padre, ¿le parece si caminamos un poco más hacia la imagen? Y si nos podría platicar, justamente, ¿cómo fueron estos meses? Pues un poco difíciles tras el cierre de todos los templos. Claro, fueron meses difíciles, sobre todo lo vemos en razón de los visitantes. Este santuario del niño, doctor, se cierra prácticamente días antes de su gran fiesta. La fiesta estamos hablando que es el 30 de abril, una fiesta que recibe a más de medio millón de personas tan solo el 30 de abril. Entonces, para muchas personas fue de mucho dolor, de mucha tristeza, porque hay personas que después de meses tienen mandas de años de venir, de visitar a esta hermosa imagen para celebrarle, para darle gracias, para pedirle. Entonces, pues veíamos cómo las personas llegaban a las puertas que estaban cerradas y prácticamente desde ahí hacían su oración. Con esa tristeza, podríamos decirlo. La buena noticia es que desde la semana pasada, bueno, pues nos hemos estado sumando a la nueva normalidad. Todos los creyentes, todos los feligreses ya pueden ingresar y como lo he comentado, es importante hacer muy hincapié, ¿no? Que seamos respetuosos de todas y cada una de las disposiciones sanitarias. Es correcto y es importante que las personas de verdad, todos nos sumemos para hacer que estos espacios y en cualquier lugar donde hay espacios públicos, que respetemos las medidas que se están llevando a cabo. ¿Por qué? Porque es para bien de todos, estamos buscando la salud. Y aquí, pues bueno, las medidas que siempre colocamos, de verdad, es para cuidar a los peregrinos. Muchos de ellos vienen enfermos, muchos de ellos vienen precisamente, pues con ciertas debilidades físicas y pues a ellos son a los que más hay que cuidarlos. Entonces, lo hacemos en razón de todos. Por eso este orden, por eso estas marcas en el suelo. Veinte personas pueden estar dentro. Cuando hay veinte personas detenemos el flujo allá en la entrada. Tenemos toda una coordinación de entrada a la salida. Pueden permanecer un momento al frente de la imagen y después les pedimos amablemente que puedan continuar. Bueno, pues ahí lo tienen amigos de Noti 13. Lo voy a pedir a mi compañero Alejandro Rodríguez que haga pues acercamiento hacia esta imagen tan importante que es para la región de Tepeaca. El niño doctor, justamente padre, pues en estos tiempos tan complicados de enfermedad del COVID, pues una de las principales mandas de las principales peticiones de estas semanas es eso, ¿no? Que se termine la pandemia del coronavirus, que bueno, pues ha cambiado la vida, no solamente de los poblanos, sino de todo el mundo. Así es, así es. Una pandemia que pues afectó a todo el mundo, desde luego. Y que esto nos tiene que venir a todos a hacer conciencia del cuidado, de la responsabilidad y de la solidaridad que debemos de tener todos. Así como existe este virus, pues existen también otras enfermedades que si nosotros personalmente no nos cuidamos, podemos dañarnos y podemos dañar a terceras personas. Entonces siempre la invitación de Jesús y es la invitación del niño doctor, pues es a que estemos sanos en el alma y en el cuerpo, porque van de la mano. Y como lo comentabas en algunos momentos, esta imagen es una de las más importantes. Es el octavo santuario más visitado a nivel nacional. Es correcto, más visitado y no solo nacional, podríamos decir incluso internacional. Llegan personas de Europa, de toda América, del norte, del centro, de Sudamérica. En las transmisiones que se realizan a diario en las celebraciones, vemos conectadas a personas de Ecuador, de Colombia, de Canadá, de Estados Unidos, de personas en Europa, como es España, Italia. ¿Por qué? Porque quieren ver al niño doctor. Y justamente, bueno, pues es parte de toda esta nueva normalidad. Padre, muchas gracias por la entrevista y pues la invitación ya está para que los feligreses acudan de una manera responsable y acatando todos los lineamientos. Claro que sí, con todo gusto. Se les espera, ya saben, de martes a domingo, de ocho de la mañana a cinco de la tarde. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues ahí lo tienes, el ISUT y amigos del auditorio. También es importante señalar que ya aquí dentro también está prohibido dejar veladoras o algún arreglo floral. Esto es como parte de la nueva situación, de las nuevas medidas que tenemos que acatar. Esa es la información que se genera desde Tepeaca. Muchas gracias. Importante el tema del establecimiento de medidas sanitarias, porque si estamos considerando que es el aniversario, la fundación, 500 años, cinco siglos de la fundación de Tepeaca, pues mucha gente va a llegar, obviamente, ya una vez que está perdurado, a visitar a este niño doctor. Así que, importantísimo tema. Víctor, regresen con cuidado.